Tu vas a tirar otro? Si quieres Ha? Tengo que tirar otro Ya 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 puedes apagar tu? Toma pausa Ponlo pausa Pero como lo pongo pausa? Tu tomo de ya Ya sabes como es no? Sigue filmando Sigue Espérate Voy a poner el bug No 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 en tu hombro. ¿Ya? Espérate, te va a sacar el seguro, ¿ya? Agarra fuerte, voy a empujar. Espérate, voy a firmar acá. Espérate, Pati. Esta cosa, ¿la has apagado? No, la cámara. Sí, está apagado. Espérate. Espérate. Vas a apretar duro. Ya, aprieta con fuerza contra tu hombro. Mira, el bull. ¿Ya? A la hora que tú quieras, disparas. ¿Y qué tal? Sí, este sí me hizo volver.